hola adictos del five seguimos en dark souls y ya me he decidido vamos a ver, vamos a comprar titanitas, argumentos de 10, 9, 11, no se, vamos a hacernos una claymore de rayo la subimos a más 10 que no habrá modificar hostias, no voy a tener suficientes grandes ¿verdad? me rastidies, tío oh, sí, justo vale, ahora tengo la claymore, más 10 hasta luego hola, yo forjar, yo fuerte, vale pues modifícame esto, por favor a una claymore relámpago, sí, va lo que pasa es que luego ya no subirá ya no sube, pero es que tampoco es que, tampoco te creas tú que escala tanto es que cc y está a más 10, sabes nada, nada, modifícame nada siempre se puede volver atrás luego y con trozos más dos más tres tú no vendes trozos tú vendes grandes trozos vende el de la fortaleza del Sen ¿cierto? creo que sí pues necesito a ver, vamos a ver vamos a ver un momento ahí ¿dónde estás, claymore? o sea, a ver esto debería meter caña, ¿no? ¿qué dices, loco? ¿subes hasta aquí? estás loco, tío no mete tanto tío eso era lo máximo que puede meter eso era el ataque fuerte a dos manos no mete tanto no mete tanto es que coño no se corresponde el número que pone aquí ahí va eso es 456 no es armadura 228 y 228 no subirá mucho más de todas formas lo más rápido es esto jaja, sí con un botón puedo quitar el HUD para que os sea más cinemático nos bajan para abajo bueno, lo paso porque ya sabéis lo que hay y ya estamos vamos a ver si este hombre me vende alguna ¿cuánto le habré metido? me interesaba saberlo no, tampoco sé lo que he cogido porque he quitado el HUD probablemente titanita vale hola ¿qué tal estamos? pero me estoy liando o sea él lo que quiere son titanitas grandes pone arma normal a más 4 arma básica a más 4 se considera arma de relámpago arma básica no, no son trozos de titanita tío los trozos de titanita oh, qué tonto soy los trozos de titanita hay que farmearlos los trozos de titanita hay que farmearlos espera ¿tienes anillos? ¿qué tienes? ah ahí va este sería el lado de Catalina y la suya ay los trozos de los trozos hay que farmearlos tío no me acordaba vamos a probar esto ¿vale? a probar esto yo creo que no puedo llegar pero bueno tócate los huevos espera que beba y ahora ya te parto la cara a gusto así mueres ya se acabaron las piedrecitas cabrón ¿eh? hijo de perra ¿se apodo? todo curiosidad tío va nunca había hecho esto sí que se puede qué bueno en fin volvamos vale pues ya está pues no hay nada más que hacer en este sentido nos quedamos con la espada tal cual está ahora y ya está a ver no mete poco tampoco o sea mete suficiente podría meter más pero mete suficiente anda con la tontería estoy haciendo la la no perdona 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 tío si te he dicho que no ya se acabó ¿verdad? porque no puedo hablar ah si ahora se va abajo de uff que tío más bobo y estos deberían estar estos aquí aquí ya están vale estos lobos se convierten en huecos y tienes que matarlos este es un traidor que intenta asesinar a esa de hecho puedes impedirlo puedes dejar que la asesine y te da no sé qué milagro no me acuerdo ya bueno vámonos bueno no vamos mal no vamos mal con esta espada ahí va que joder tío que tonto soy no vamos mal con esta espada además este ataque también me mola tío así para adelante y no te creas los no os creáis los ataques son bastante rápidos a pesar de lo grande que es los ataques son bastante rápidos o dos manos o tanto intento rodar correcto pero no ha funcionado no ha funcionado hola chicos vale me dejáis en paz cimitarra ya cogeremos todos los objetos que hay aquí también en su momento vale a ver vamos a volver ostras espérate ya que estamos aquí porque ahora puede que muera vamos a subir de nivel coño vamos a subir de nivel tengo un arma que me da igual los stats que tenga así que es que es que subirme tanto vitalidad pero me molaría subir mucho aguante para poder meter muchos ataques seguidos y ponerme una armadura tocha ah no 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 tonto 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 soy no sé no sé claro es que subo vida subo fuerza es que escudo de artorias pide 35 de fuerza hostia vale llego enseguida vale pues nada va por el escudo de artorias va por el escudo de artorias y a partir de ahí le subiré hey amigo mío no joder es que a veces es sí a veces es no está tan mal redactado tío no no se ve a hacer qué ahora le he dicho que no oh really ay qué pena antes le he dicho que sí oh qué pena gracias ya no tiene mal tica qué pena llama necesito un hechizo necesito el hechizo yo lo tengo no ah pero tengo esto tengo esto que requiere dos no perfecto voy a comprarle la voy a comprarle la piromancia más básica al menos para tener una ah no no decirle que no si le decís que sí el tío se va a las profundidades a buscar a ver de dónde habéis conseguido eso y tal porque él también lo quiere y ostras esto me interesa a ver de dónde lo habéis sacado y tal y esto por qué no no porque no tengo almas suficientes tío y eso y se convierte en un pues te voy a pillar esto no 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 te voy a pillar esto se convierte en un hueco y tenéis que matarlo y os quedáis sin el tío aquí si no lo habéis comprado todo pues ahí ya os jodéis esto es una putada vamos a usar esto dale por favor esfera de fuego sí esto me cuesta mejor a ver un poquito total un poquito aunque sea y ahora vamos a prender el hechizo magia y aunque sea una esferita de fuego la carne férrea también me va a servir me va a servir de algo me servirá ya veréis ya veréis aunque sea contra contra cuatro reyes igual lo tanqueamos igual me pongo la armadura de me pongo carne férrea y me lo tanqueo y nos lo cargamos así veremos 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 a ver saltar hacia allí si no me voy a caer vale a ver ahora vale ahora sí vamos para arriba vamos a volver al refugio refugio se llama ¿no? que estará el hombre este convertido en hueco cogemos un anillo y hacemos cosas ahora hay que esperar a que el cuervo se nos lleve bueno ¿qué? es para hoy bueno y ahora y nos lleva de vuelta al refugio ahí enganchadito coño que miedo con la túnica esta ¡puff! y ya estamos y ahora se han puesto las pilas nos están esperando ¿eh? los tíos vamos a ver esto cuánto quita por curiosidad ah bueno mira no estaba él joder ¿y esto? jejeje me gusta más esto gracias vamos un momentito por aquí no por aquí no si cruzáis por el medio se derrumba el suelo y caéis a donde estaba el otro o sea que cuidadín cuidadín lo que voy a hacer es descansar aquí porque tenemos que dar la vuelta y subir vamos a dar la vuelta podemos ir por aquí ahora aquí nos tenemos que encontrar a a este hasta luego amigo 700 y pico le he metido y nos da su escudo escudo con emblema pero a ver escudo con emblema es igual hombre de media de media es mejor de media es mejor que el mío que protege vale pues me lo pongo es más chiquitín parece más pequeño coño vuelve a lanzar la pelota a esta no me acordaba el tío se las va la sube luego el tío cada vez que os vais el tío coge la sube para arriba otra vez el solito sube por las caderas ahí arrastrando la obra y con dos cojones el tío pensando ahí va ya vendrá alguien ya vendrá alguien que le tiraré otra vez esta mierda coño ahora sois dos si si yo también iba a hacer eso tas un momento esta es la llave que hemos conseguido ahí encima del tejadillo ese en el santuario del del nacer de fuego y aquí entonces podemos coger esto este anillo lo que hace es que podamos movernos podamos movernos pues bien en el agua en terrenos en terrenos difíciles no tendría que haber oído todavía uy intentando quitarme la menor cantidad de vida posible porque ahora me voy a dar la gran hostia y seguramente moriré nada más es que me ha distraído ese tío no 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 estoy muerto no estoy muerto no estoy muerto no estoy muerto no lo que me pisara Ahora sí estoy muerto Ningún problema No No se puede decir que le quito una barbaridad Cuidado cuando hace eso Va atrás Un momentito Bueno, bueno Sí, sí, hace eso, hace eso Si le pilláis Ahora que se pone a hacer todo el rato eso Ya le tenéis Manteneos a su espalda Y alejaos todo el rato Y es vuestro Listo Y ahí tenemos una de las losas de titanita En las maravillosas losas Vamos para arriba Y ya acabamos Porque aquí Hay un chaval muy simpático Con el que quiero hablar Ahí está ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Ojo Ojito, ¿eh? A mí no te pongas chulo Y este nos da un trozo de titanita rojo muy rico Y aquí tenemos la muñeca peculiar Que nos sirve para entrar al mundo pintado de Aramis Y la vamos a dejar por aquí directamente Ya en lo siguiente me veréis en la hoguera de Anor Londo ¿Vale, chicos? Nos vemos allí Y nos metemos al mundo pintado de Aramis Nada más Hasta el siguiente vídeo, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!